Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con la Raspberry Pi 4 del Sensat y hemos hecho un pequeño programa, viene ya hecho, para imprimir un texto con colores, vale, explico un poco lo de los colores, estas líneas ya las hemos explicado, importa un objeto en la librería y que es un objeto si no me gusta llamanle Sens, llamanle placa por ejemplo porque veis que es una variable, vale, entonces creamos una variable que va a controlar la placa que es de tipo Sensat, estos son los colores, vale, yo defino el color blue como 00255, que quiere decir esto estos son los tres colores principales, rojo, verde, azul, primario y esto es el nivel, nivel 0, que no tiene ningún nivel de rojo, ningún nivel de verde y todo el nivel de azul, amarillo, el amarillo es la mezcla del rojo y el verde yo creí que era, claro, el rojo y el verde, vale, pues si subo todo a rojo y verde y no pongo azul el texto va a salir en amarillo, luego show message, es que muestro un texto, voy a cambiar el texto, voy a poner por lo que sea bye, 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 bueno el color del texto, esto es un parámetro, lo pongo en amarillo, el color de fondo lo pongo azul y la velocidad de scroll, la velocidad a la que va es 0.05 voy a ponerlo un poquito más lento porque va un poquito rápido, vale, voy a poner, por ejemplo, 0.025 ok pues ya está, vamos a ejecutarlo, bueno, vamos a guardarlo, ya lo hemos guardado antes vamos a ejecutarlo, a ver si lo hace no me lo hace, ¿por qué? uy, no me está cambiando, cuando pueda me cambia no, no me está grabando y este tampoco se ejecuta así que no está bien conectado vale, le he dado stop y ahora voy a ejecutar nuevo, a ver si se lo traba ahora sí, vale va un poquito rápido pone 0.01 a ver si ahora stop no sabe que me da el stop uy, la velocidad es al revés voy a poner 0.1 cuanto mayor, más lento va efectivamente vale, explico un poco que no he explicado que es el well true el while es un bucle y se va a repetir mientras esta condición sea verdad si la condición es true, que es verdadero siempre esto se va a repetir hasta el infinito en el ejemplo que vimos antes solo se ha repetido una vez porque no había well true con esto consigo que haga bye, bye, bye bye, 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 bye hasta el infinito y ya está, esto sería este tutorial vamos con cosas más divertidas vamos con cosas más divertidas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.